Buenos días, vamos a dar comienzo al pleno de elección de alcalde vista la renuncia de la alcaldía del día 2 de julio. A continuación la Secretaría del Ayuntamiento pasa a leer la normativa en la que se regula la elección de alcalde. Artículo 196 de la LORED. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguna de ellas obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es proclamado electo. Si ninguna de ellas obtiene dicha mayoría es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido el mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. Los candidatos que encabecen las listas por el número de concejales de menos a más con representación en este Ayuntamiento son De todos estos candidatos, doña Cristina Suárez hace constar un registro de entrada manifestando que renuncia y no quiere ser votada para la alcaldía. Si hay algún otro candidato que haya hecho constar que no quiere ser elegido, que lo manifieste igualmente. Por favor. Yo. Un segundo. Un segundo. Fernando Casanova. Fernando Casanova de 2017. ¿Hay más? Manuel Verdequer. Yolanda Martínez. Lo repito para que no haya ningún perdón. Cristina Suárez, Manuel Víctor de Verdequer, Fernando Casanova, Yolanda Martínez y Barón Clemente. ¿Correcto? A continuación pasamos a realizar la votación. Esta es secreta. Caso que no sea así. Yo pido que sea la votación a la mano alzada. Vale. Por lo tanto, vamos a proceder. Votos a favor de que sea la votación ordinaria, de ser a mano alzada. Se recuerda que para el correcto desarrollo de la votación, cada concejal solo puede votar una vez. Al hacerlo, dejaremos por favor la mano en alto hasta que yo pida que la bajéis para llevar así la contabilidad correcta de los votos. Caso de que algún candidato vote más veces, solo se tendrá en cuenta el primer voto. Comenzamos la votación. Votos para Jesús López. Ahora solo tiene uno. Votos para Emilio Morales. Votos para Emilio Morales. Votos para María Larisa Ortiz. Por lo tanto, don Emilio Morales ha obtenido 10 votos que representan la mayoría absoluta del número de miembros que de Derecho Intimático... Por lo que está clamado alcalde, procediendo previo juramento promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad del rey y guardar y hacer lugar a la Constitución con gran más fundamental del Estado, a aceptar su elección y tomar posesión como alcalde. Don Emilio Morales, ¿acepta usted en cargo de género? Sí, lo acepto. Propieto por mi tendencia, conciencia y honor, y fielmente las obligaciones del cargo de concejal, de alcalde, del ayuntamiento de Chivas con lealtad, al rey y guardar, a hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, y el Estatuto de Autonomía a la Constitución de la Comunidad Valenciana. ¡Aplausos! 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 Los compañeros que quieran, los grupos municipales que quieran comentar algo, de menor a mayor creo que es el orden, ¿vale? ¿Quién sería Cristina, la primera? Buenos días a todos. Por fin este ayuntamiento es gobernable. Desde el pasado día 13 de junio hemos sido sometidos sobre todo a la inescencia por parte de una estrategia que nos ha perjudicado a todos y cada uno de los chivanos. Después de un mes se han tomado las riendas del ayuntamiento y por fin vamos a poder gestionar para todos. Seis formaciones hemos investido en el alcalde. Confiamos los unos en los otros. Tenemos ganas, algunos bagaje y formamos un gran equipo en su mayoría joven y prometemos no defraudar absolutamente a nadie. Los ciudadanos han confiado en nosotros y nos debemos a ellos, a los que han confiado y a los que no también. Sin distinciones, sin exclusiones. Es la hora de ayudar a la gente, sobre todo a los que lo están pasando mal. Y es la hora en que Chiva decida su futuro. En un ayuntamiento participativo, democrático, abierto que deje claro que Chiva es de todos y cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Se abre una nueva etapa en Chiva, basada en el consenso y el diálogo, donde los principios fundamentales en los que se va a pasar es la igualdad y la equidad. Igualdad, para todo el término de Chiva, nosotros, yo en este momento represento a DUP, el Partido de Organizaciones, queremos ser exactamente considerados como personas de Chiva. Y creo que con este pacto de gobernabilidad vamos por el buen camino, porque efectivamente es en lo que se basa, que todos seamos iguales. Entonces, ¡hala! Brindad nuestro apoyo a Emilio en todo lo que se pueda para ir en esta línea y, bueno, empieza, como he dicho el principio, una nueva etapa. Hola, buenos días a todos. Queremos dejar claras algunas cosas. Vecinos Independientes de Chivas jamás ha tenido nada en contra del exalcalde don José Manuel Aro. De lo sí en contra de las políticas del Partido Popular que ha gestionado nuestro ayuntamiento en estos últimos cuatro años. A diferencia de ustedes, nosotros no creemos que los miembros del Grupo Popular estén aquí para ostentar un cargo o para cobrar un suelo. Yo creo que nos mueve lo mismo que a nosotros, trabajar por y para el pueblo de Chivas y sus ciudadanos y sus ciudadanas. Otra cosa es cómo se haga, y ahí radican nuestras diferencias de entender la política actual. Donde ustedes han favorecido a unos pocos, nosotros intentaremos favorecer a unos muchos y se puede ser a la totalidad. Donde ustedes han favorecido a unos amiguitos del alma, nosotros daremos igualdad de oportunidades. Con quien ustedes no han querido sentarse a dialogar, nosotros nos sentaremos, dialogaremos y estudiaremos todas las posibilidades. Donde ustedes han gobernado con prepotencia, nosotros gobernaremos con humildad. Donde ustedes han impuesto decretazos, nosotros consensuaremos y votaremos las mejores opciones. Donde ustedes no han querido escuchar al pueblo, nosotros lo escucharemos siempre, porque nosotros somos el pueblo. Donde ustedes dicen que subvencionan, nosotros aclararemos que solo gestionamos el dinero del contribuyente y que las ayudas no vienen dadas por el grado de acididad de un colectivo y de un gobierno. Donde ustedes fomentaron la opacidad, nosotros generaremos transparencia. Estas son las diferencias entre el pasado equipo del gobierno al que hoy se forma. Este es un proyecto ilusionante y por este motivo estamos en el Pacto de Progreso. Y con el nuevo alcalde, me llamo. Porque creemos que es lo mejor para nuestro pueblo. Y que sepan ustedes, que sepa todo el mundo, que por encima de cualquier persona, ya sea alcalde o no, está el pueblo del Sino. Muchas gracias. Yolanda. El PSOE hemos apoyado tal como hicimos el día 13, a Emilio Morales como alcalde, el compromiso. Nosotros no vamos a formar parte del equipo de gobierno. Vamos a trabajar duro para que las políticas que se implanten en este municipio se lleven a cabo de la mejor de las formas. Es decir, que este mes el espectáculo de cada PSOE ha sido lamentable. Lamentable. Y no creo que nadie, ninguna persona se merezca ese trato. Y sí que pido un respeto a los cargos institucionales que estamos en este plenario. Y que no se vuelva a repetir lo que tuvimos que vivir algunos ese día 13. Sin más, dadle la enhorabuena a Emilio. Buenos días. No es la ola de calor la que nos hace delirar, no. Son los delirios personalistas y partidistas los que nos han traído hasta esta situación. Eligiendo alcalde por segunda vez en un mes. Un espectáculo lamentable que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Verde siempre hemos rechazado. Nosotras y nosotros no consideramos nuestra presencia institucional como una partida de ajedrez en la que se juega en el ayuntamiento utilizando los recursos y la dignidad de las personas. No es nuestro juego. Por ello, no perdemos la ocasión hoy de sacar adelante el acuerdo de progreso y con él un gobierno alternativo y necesario. Podríamos haber entrado en ese juego a hacer una maniobra y posteriormente presentar una moción de censura y finalizar la partida. Pero no. No es ese nuestro juego. No es ese nuestro estilo ni nuestro nivel. Ahí dejamos la moción. Libre, la única que se puede firmar por legislatura y cada cual que responda de sus actos. El pasado sábado 13 de junio tenía preparado un escrito en el que me presentaba desde el plenario por primera vez. Y aunque ya me conozcáis, entiendo que debo presentarme, pues hoy verdaderamente inicia la legislatura tras un bochornoso mes en funciones. Soy Manu Clemente y junto a Jacobo Morales somos los dos concejales que ha obtenido la candidatura de Izquierda Unida Verdes. Después de muchos años sin presencia institucional de nuestra formación política es un honor para nosotros dos representar aquí el fruto del largo trabajo de hormiga realizado por decenas de compañeras y compañeros que contra viento y marea han y hemos luchado por levantar este movimiento político y social para defender nuestros valores y principios. para defender la alegría que diría el poeta Benedetti desde las instituciones con la misma fuerza que la hemos defendido en la calle y lo seguiremos haciendo siempre. ¡Bravo! Resulta objetivo decir que Izquierda Unida Verdes ha obtenido un resultado muy bueno a nivel local frente a las dificultades que han planteado los comicios autonómicos. En lo que consideramos el eje de izquierda nos hemos situado como segunda fuerza política distando por 52 votos de la primera lo que se define como un empate técnico. Nuestra incisión en urbanizaciones y diseminados ha sido pequeña pues el apoyo y recibido ha sido más reducido. No obstante agradecemos los apoyos nos proponemos multiplicar nuestro trabajo allí y asumimos esta tarea como un objetivo muy ilusionante y agradecemos de todo corazón el vuelco electoral en el casco urbano que nos ha situado como primera fuerza política de la izquierda. Pues bien con estos óptimos resultados en manos el politiqueo tradicional hubiese entrado en lo que estos días se viene definiendo como juego de tronos. Nosotras y nosotros no hemos participado de dichas costumbres no hemos hablado de tronos no hemos negociado sillones ni varas de mando ni nada que se las emerge aunque haya quienes no consigan entenderlo. Nuestra asamblea ha apostado siempre desde el primer minuto por adoptar una posición radicalmente democrática respetando y apoyando la candidatura más votada de la izquierda y a su cabeza de lista Emilio Morales para la alcaldía de Chiva desde nuestro municipio. Nos importan las políticas no nos importan los sillones. La apuesta de Izquierda Unidad Verdes ha sido siempre ha estado siempre centrada en cambiar realmente la forma de hacer política con palabras pero también con hechos y a los hechos nos referimos con la dirección que ha tenido nuestro voto sin disputa política ni interés partidista habiendo debatido y acordado previamente y junto a más fuerzas políticas un programa de mínimos para construir con la máxima responsabilidad un gobierno municipal estable que desde el diálogo la participación ciudadana el respeto mutuo y la colaboración devuelvan a nuestro ayuntamiento a la casa del pueblo la transparencia el sentido común y la dignidad que el pueblo se merece. Como he dicho hemos acordado un programa de mínimos que habla de auditorías y saneamiento económico que habla de fortalecimiento de los servicios públicos y sociales que habla de prevalecer lo público sobre lo privado que habla de participación ciudadana frente a las malas prácticas autoritarias que habla también de salarios habla de reducir los salarios que hasta ahora se han estado repartiendo el Partido Popular durante 10 años y que parece que se les haya olvidado pero paciencia todo se verá reflejado en el portal de transparencia del que también se habla en el programa de gobierno y que vamos a poner en marcha con las adversidades con las adversidades políticas de la ciudad de la ciudad con las adversidades políticas de aquella época Salvador Allende ante corresponsales de medios de comunicación afirmó con las dificultades propias de quienes caminan en un Ford del año 1920 y por un camino malo vamos de tumbo en tumbo pero avanzando avanzando y a eso hemos venido nosotros a transformar Chiva y a avanzar como pueblo muchas gracias aplausos Muy buenos días a todos El pleno que hoy celebramos no es el pleno final de nada Hoy muchos de los que estáis asumiendo vuestras tareas de ayuntamiento podéis pensar que ya habéis conseguido vuestro objetivo y que no es otro que conseguir que el Partido Popular dejase de votar en Chiva Os equivocáis una vez más Hoy comienza vuestro verdadero trabajo ese al que sinceramente espero que hay tantos esfuerzos como habéis dedicado para conseguir que el Partido Popular no ha gobernado Pero antes de nada quiero dar las gracias a los chivanos por haber confiado en nosotros para seguir siendo la fuerza más votada con diferencia con mucha diferencia Un apoyo que tristamente hoy no se plasma en la composición del equipo de gobierno que asume las riendas de este ayuntamiento Volvemos a ver un ayuntamiento con un pacto de perdedores Hoy todos vemos Hoy todos vemos el caliente y demasiado cerca los acontecimientos de estas semanas y el resultado final de los mismos pero cuando se vea con la perspectiva del tiempo y sobre todo con la perspectiva del resultado muchos de los que hoy estáis a ese lado deberéis dar explicaciones de cómo en nuestro pueblo ha ocurrido lo que no ha pasado en ningún otro pueblo de nuestra comunidad y ahora una vez se ha consumado este cambio de gobierno el primero desde las elecciones os pido que seáis capaces de sacar adelante ese compromiso de gobierno tan lleno de grandes palabras y grandes cambios y los peor sinceramente ya que de lo contrario no solo estaréis defraudando a todos los que os apoyan sino que estaréis demostrando que eran ciertas esas acusaciones que lo que os hace buscar es vuestro interés personal ahora está en vuestras manos no sirven excusas no hay mentiras tenéis una responsabilidad y estamos todos aquí para exigiros que lo cumpláis desde la oposición vamos a permanecer vigilantes ante el riesgo que supone que los intereses personales de cualquiera de los partidos firmantes y de sus miembros traten de imponerse sobre la lógica voluntad de trabajo que ahora os lleva a tomar esta decisión estos últimos años mi equipo ha salido a darle la vuelta a una difícil situación y ha demostrado que con trabajo a piedra calle escuchando a los vecinos y pensando solo en interés general se puede conseguir un ayuntamiento eficiente y eficaz es fácil criticar cuando se tiene la responsabilidad de gobernar es fácil proponer cuando se sabe que no se va a hacer por no tener esa misma responsabilidad pero hoy ese papel que todos llamáis acuerdo para la formación de gobierno es vuestra es vuestra verdadera hipoteca dejad de mirar ya los defectos y errores que pudo cometer el partido popular ahora tenéis la obligación de hacer realidad un pacto al que os habéis comprometido un pacto que recoge el desarrollo del polígono industrial de ayudas sociales de la creación de policía local en todo el año y en todas las organizaciones y diseminados el colegio en las organizaciones el centro de especialidades el servicio médico en los diseminados y en las organizaciones entre otras grandes acciones una buena hipoteca que habéis elegido vosotros que nadie os ha impuesto ahora no vale con lanzar propuestas ahora tenéis la obligación de cumplirlas y lo que es peor el riesgo de incumplirlas y engañar a vuestro electorado ese que legítimamente os está pidiendo que lo hagáis que hagáis ese cambio y ese al que vosotros estéis comprometiendo proyectos que debéis cumplir hoy el partido popular dejó la alcaldía con la conciencia muy tranquila hemos trabajado con la máxima transparencia gobernando para las personas hoy nos despedimos de nuestra labor de gobierno con la satisfacción de haber ayudado a mucha gente de haber contribuido a transformar nuestro pueblo y nuestras organizaciones como nunca antes había hecho un equipo de gobierno un trabajo que sin el esfuerzo de todo el equipo y del personal de este ayuntamiento hubiera sido imposible y que quiero públicamente agradecer a todos y quiero deciros a todos que desde la oposición vamos a seguir luchando para que lo importante sea siempre el destino y su calidad de vida nunca los intereses personales los cargos ni los sueldos vamos a cumplir nuestros compromisos vamos a seguir trabajando para exigir a los que gobiernan que se pongan de acuerdo para que Chivas pueda seguir mejorando como lo ha hecho hasta ahora y que la población tenga lo que se merece pero con los pies en la tierra la hipoteca que habéis elegido os ha servido para poneros de acuerdo y llegar ahí ahora debéis comenzar a pagar las cuotas hoy asumimos nuestro lugar pero tenemos muy claro que los que ahora estáis asumiendo el gobierno no tenéis un cheque en blanco encima de la mesa vais a tener una firme oposición por eso desde este mismo instante os invito a trabajar desde vuestra responsabilidad en el desarrollo de proyectos por el bien del pueblo demostrando que sois capaces de llegar a acuerdos acuerdos que vais a tener que alcanzar desde hoy mismo en cada una de vuestras decisiones desde el grupo popular deseamos que sea así os puedo asegurar que voy a poner todo mi empeño toda mi ilusión en no defraudar a esos vecinos que han seguido confiando en nosotros porque para mí y para todo el equipo del partido popular lo más importante siempre ha sido trabajar por y para las personas esa ha sido nuestra línea de trabajo en el gobierno y ahora la posición no vamos a cambiarla y no vamos a defenderla quiero por último felicitar a Emilio el nuevo alcalde y decirle que el empeño que has puesto en alcanzar el puesto dice mucho de ti solo espero que ese mismo empeño te acompañe todas las mañanas para solucionar las necesidades de nuestro pueblo y además cumplir con los compromisos que has asumido muchas gracias aplausos 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 Gracias. No es casualidad que nos encontremos hoy aquí, nos hubiera gustado que esto se hubiera celebrado en el Teatro Astoria, pero las ordenanzas, así lo dicen que tienen que ser en el espacio constitorial, para haber dado cabida a todas las personas que se han quedado en la calle y al mismo tiempo abrir el pleno a la población, a la ciudadanía. Estamos aquí porque queremos hacer política para todos y con cada uno de vosotros y vosotras. Dirigirse a un reducido número de ciudadanos dejando al resto al margen que no forma parte de la política que queremos hacer. Queremos que participéis en la toma de decisiones y dispongáis de toda la información. Para ello crearemos los órganos necesarios para que todos los que lo deseen participen en la política rural. Decía nuestro compañero de alcalde de Valencia, John Rivo, día de su toma de posesión como alcalde, que no quería la vara de mando, porque no es un símbolo que represente mi forma de gobernar. Me hago propias sus palabras, porque prefiero en cualquier caso que el diálogo con mis vecinos y vecinas. Este estilo es el que también queremos implantar en Chile, el diálogo y la participación, el que antepone a las personas a los intereses económicos. Queremos que funcionen los servicios públicos para que den cobertura a toda la población, en especial aquella que más lo necesita. Y cambiar la tendencia en la que todo pasa por la privatización de lo público, en la que se socializan las pérdidas y se privatizan los beneficios. En la que en nombre de la libertad de empresas se recortan los derechos sociales y los salarios de los trabajadores. En la que el interés público se supedita al interés privado. Dar por seguro que el lastre que hemos heredado de la gestión anterior del Partido Popular será analizado con lupa. Y donde se pueda los servicios públicos volverán a ser públicos. Con participación, gestión, calidad, con el precio del servicio público. Tenemos claro que heredamos un ayuntamiento excesivamente endeudado. Una plantilla de personal que supone un gasto superior al 50% del presupuesto. Que junto con los gastos corrientes hacen difícil tomar medidas en el sentido y línea que pretendemos. A esto hay que añadir el férreo control del Estado a través de los límites de presupuesto, gasto e inversión. Pero vamos a trabajar para revertir esta situación. Que nuestras políticas irán encaminadas a favorecer la protección social, el fomento del empleo y la participación ciudadana. Crearemos un portal de transparencia en el que todos los vecinos de Chivas puedan disponer de la información respecto del que os hablan y del resto de concejales. Así como del funcionamiento del Ayuntamiento. Haciendo públicos todos y cada uno de los datos. Especialmente los referidos al ámbito económico. Nuestro compromiso de gobierno trata de ser lo más claro y transparente posible. Lo más social y beneficioso para los ciudadanos. Y ahí queremos pedir vuestra colaboración y participación. Queremos vuestras aportaciones, valoraciones y críticas. Somos gestores de vuestros intereses. Y eso implica vuestro control sobre nosotros. Control que lo demandamos y esperamos. Esperamos no desfraudarnos en ningún momento. Quedo junto con el equipo de gobierno a vuestra disposición. Gracias por vuestra asistencia y el primero ha concluido. ¡Gracias!